Si no hago esto, él se levanta, y va a recuperar su brazo, yo tengo que hacer esto, su suertebrazo, y voy a hacerlo pequeño, lastimo el bíceps, pongo el límite a su cara para que no se levante y jalo, me valgo de su peso, jalo y con su propio peso, ¿Sí? ¿Dudas?